¿Qué significa consoñar moscas en la comida? Las moscas o larvas sobre la comida indican un proceso de descomposición y en los sueños nos quiere decir que algo no está bien, algo nos está preocupando, porque se tratará que se acerque un conflicto del que no podrá evitar. O bien, este sueño anticipa un evento impactante en el futuro con la capacidad de cambiar su vida radicalmente.